hola a todos y bienvenidas una vez más a mi canal espero se encuentren muy bien hoy como ya saben por el título vamos a estar haciendo este diseño que la verdad es bastante sencillo y yo siento que es como un tipo así algo abstracto realmente no sé la verdad me gustó muchísimo lo visto varias veces por ahí por instagram y quería probarlo también y mostrarles cómo hacerlo así que iniciamos el primer tono que voy a usar se llama neurótica desde la nueva colección fuerza vital de más bueno no es tan nueva ya salió hace algunos meses aquí arribita les dejo el vídeo por si quieren ir a verlo y este tono en específico fue uno de mis favoritos es como un tono moradito con como con un cambio al azul no sé bueno esto es más como cuando le pega la luz sobre todo la luz del día la luz del sol como que sí se alcanza a ver ese cambio del moradito al azul no se tiene como una infusión de perla vamos a decirlo así azul voy a estar aplicando dos capas de este tono dejando secar entre capas para iniciar con la decoración me voy con el tono tiza este es un tono blanco y voy a estar también utilizando un pincel para neglar en la cajita información ustedes siempre encuentran encuentran no hoy hoy sé que no puedo hablar siempre encuentran los links donde yo compro mis pinceles así que por aquí estamos haciendo una forma realmente rara o sea no estamos buscando para nada la perfección vamos a hacer como figuras así medio como estas lámparas no sé si las recuerdan así como todas que parecía que fluyeran no sé todas psicodélicas un poco aquí les dejo una foto si no saben a lo que me refiero pero bueno vamos a ir haciendo entonces esta figurita vamos a ir rellenando justamente como esa parte en blanco y ya eso lo vamos a hacer en todas las uñas puede salir desde el centro del lado derecho del lado izquierdo de la uña realmente como a ustedes más les guste y si sienten que se ve muy recargado haciéndolo en todas las uñas pues escojan dos o solamente una para el diseño recuerden que yo sólo quiero darles como muchas ideas seguramente habrá diseños que les gusten mucho y otros no tanto pero bueno para los gustos justamente los colores y hacemos lo mismo en la uña del dedo pulgar entonces si se fijan es que parece como crema batida o algo así no sé bien cómo explicar esta figura ya que terminamos con los últimos detalles voy a tomar ahora el tono negro así simplemente se llama todos estos esmaltes son de más glow y son de su línea tradicional y con un punzón para nail art si ustedes no tienen pueden utilizar no sé un palito de naranjo si tienen o algo que tenga una puntica que les permita hacer como estos puntos y simplemente como en el espacio en blanco y también como afuera de esta figura vamos a ir haciendo punticos pueden hacer unos más gruesos que otros como para que no quede tan perfecto todo y vamos a ir haciendo esto en absolutamente todas nuestras uñas como les digo este es uno de los diseños que vi y que son bastante sencillos y siento que también le dan un toque distinto a las uñas no sé ustedes qué opinen pero la verdad es bastante sencillo de lograr y esto lo vamos a hacer como les dije en todas las uñas donde hicimos pues esta figura con blanco repetimos por acá en la uña del dedo pulgar también nuevamente ahora en los últimos vídeos estoy añadiendo también lo que hago en la uña del dedo pulgar no sé porque alguien me decía y el pulgar no te lo pintas si obvio que si me lo pintó normalmente pues no le hago diseño pero ahora para los vídeos si lo hago y bueno tenemos como un espacio más grande para poder hacer como más diseños y que se vean un poco más claros que en las demás uñas bueno y pasamos a finalizar con este brillo gel uno de mis favoritos últimamente me gusta porque es un brillo bastante ligero comparado a otros brillo gel que he probado y con este no me ha pasado que se me encojan los diseños entonces eso también es un punto positivo ya que sabemos que otros brillos si lo hacen y nos dañan nuestro diseño así que bueno por aquí tenemos el resultado de nuestro diseño cuéntenme ustedes qué opinan yo sé que es un diseño la verdad que se ve un poco raro de pronto nos puede activar como esta fobia de la tripofobia y así no sé a mí no me pasa pero si a ustedes les pasa lo siento infinitamente perdón y bueno espero que les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y no siendo más nos vemos en un próximo tutorial chao chao